¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos conviene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es el gran monte de chicos Mucho comoxs De hecho, creo que puedes cambiarle. Si se suena el party, creo que si le puedes poner el traje regular. Por favor. Por favor. Ya salimos. Todos desmayados todavía. No, creo que ya se ponen la idea de que, oh, ya se acabó. ¿Qué es esa puerta? No, 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 no. De hecho, debe ser como estalluses de que ellos no pueden ver la puerta. No, no, no. ¿Y de que solamente mis ojos de Stan Youser pueden ver que estando? Me cae esa expresión, you can say that again. No, por favor, no. No, no, por favor. Ya no quiero jugar el tutorial. Ah, cierto. Sí. Llegó a Jordan. Quiero hablarte de la Iniciativa Avengers. De hecho, ah, te iba a decir. ¿Ella tiene un parche? No, ¿verdad? No. ¿No, hermano? No, no. Es... Es como una representante. Ah, sí, ella es la voz. Ellos son mis amigos, Itsuki y Tsubasa. Son Stan Youser. Sí, le dicen Mirage Masters, pero son Stan Youser. Me forman al muchacho. Sí, sí. Ah, Maiko. 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 De hecho, no tiene Mirage, ¿verdad? Eh, según yo no. Pero, digo, con lo que avanzamos en el Pidgey Game Play pasado, pues, bueno. ¿Ya ven llegado hasta aquí o...? No, ya pasamos esto y pasamos aquí, sí. ¿Oh, sí? Sí. No, no, no Nos quedamos con Tiki y yo dije Oh Dios, es así Maiko Shimasaki Sí, está Está anglosajonado Porque se llama Shimasaki malo Shimasaki es su apellido De hecho lo dijo bien ella Pero nomás está escrito al radio Sí, es este Es Ordon pero también puede ser ¿Cómo se llama el marcenito? Ah, Alfa Ah, ok Y entonces ¿Por qué no lo sabe la policía o el gobierno? Ok, sí Donde apareció mi hermana La hermana de ella Bueno, sí, la hermana de ella Sí, es que nosotros somos el prota Y como somos el prota, somos más insípidos que la vainilla Pues tiene más personalidad que muchos Muchos... No es Joker No, no es Joker Pero el Joker no habla Tú siempre tienes la opción de contestar Aquí como que él habla Y puede ser un fucking weirdo Sí, pero por ejemplo en Dragon Quest En Dragon Quest tú no existes Literalmente, tiene cero personalidad No, Dragon Quest era de que Ok, ¿Cómo podemos quitarle el sabor al pan blanco? Y pueden, güey Y pueden, güey Y mi güey Chucky responde en los... en los... en los... en los Whatsapps Ajá Y era de que tenemos que pelear fuego con fuego Ahí te puedes dar cuenta que tipo de personalidad tiene el mono Porque, o sea, mínimo con las respuestas, por muy secas que sean Tienen algo de sentido Ya en Dragon Quest no tienes nada, o sea, no tienes voz ni voto O sea, es preguntar, ¿Quieres salvar? Eso creo que es lo más... Todos los personajes tienen la personalidad que sí te falta Sí, de eso Y se complementan Y con eso van a vencer al rey neumonio Siempre es el rey neumonio Ok, básicamente aquí en el texto No me está explicando que es un Mirage Master Y qué es lo que hace En vez de ser el espíritu peleonero como los Stans Es el talento artístico Porque, de nuevo, no son Stans, muchachos Son... 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 son performance Ah, no, Mirages Aquí ya les ponen el nombre de Mirage Sí Mirage como Espejismo Sí, es Espejismo Pero tú sabes, Persona le gusta copiar muchos términos que creo que no sabe usar muy bien, que digamos Persona sí lo utiliza bien, mínimo en... Creo que es el único que usa bien Porque literal tomas creo que un test de... de personalidad, ¿no? al principio Y te dieron la carta del tarot, o algo así No, te... bueno, eso depende mucho del uno y el... eso es como el uno y el dos Ya en los demás es como... El Persona solamente despierta cuando dejas de fingirse a alguien que no eres Ah, pues... Cuando... cuando eres tu verdadero... o sea... Ok ¿Conoces a mi hermana? Todo el mundo conoce a tu hermana Muy bueno Tú, no mucho Pues digo, se pegan igual ¡Wow! Pues sí, la única sobreviviente, ¿no? Sí, bueno Sí, pues ella... si ella me dice... ah, sí, nosotros somos el buró de casos paranormales Y obviamente, pues obviamente tiene un folder así de grueso con tu... ¿Qué departamento tan específico, güey? El caso de actividades sobrenaturales artísticas, güey Me imagino que si no fuera por esta moda, no tiene un trabajo Sí, porque me imagino que el departamento de lado es el departamento de casos sobrenaturales que se encarga de los juegos de Fatal Frame, güey, o algo así El departamento de cosas más de actividades paranormales con cámaras, güey Sí, subsidiaria de... Subsidiaria de las habilidades artísticas El departamento de fotografía, este es el de canto No quiero ver el de pintura, güey Sería como el caso de Dorian Gray o algo así Ah, sí, aquí es ya cuando encontramos el plot de la historia de que, ah, sí, tenemos que hacer Mirage Masters para... Encontrar a la hermana de Tsubasa ¿Crees que debemos poner la cosa en el principio solamente para que mire una representación gráfica de lo que fue la gran fase de Prince? Bueno, usualmente como para darles contexto, estaban todos en un teatro, estaban cantando la canción de Fire Emblem en ópera y de nada desaparecieron todos Para que, para que sepas la canción de Fire Emblem en ópera Ah, bueno, sí, pero están cantando Ah, bueno Ah, ¿por qué no? Por la waifu Ah, mira, ¿ves? Sí, sí, sí Para ayudar, gracias por ayudarme Ah, no me referí a ti, hermano No me referí a ti, hermano Ah, ¿ves? No estaba hablando No estaba hablando contigo No estaba hablando contigo, hermano Me encantan los niños que siempre están dispuestos a ayudar y nomás le pasa la mano arriba de Itsuki Tengo 18 años Y dice, ay, poste, güey De hecho, ¿no está algo raro que digas, ah, ya puedes llamarme por mi primer nombre en Japón? Sí Es como para quitar la formalidad Ah, bueno Es como ya me puedes decir, bro Y me pacheco ¿Estás seguro de esto? Eh, ¿por qué no? Jalo Jalo Para ser honestos Creo que si no me quito la espina Creo que Kro me estaría atormentando para el resto de mi vida De hecho, sí Sí, era como... Creo que es de... Creo que no tengo elección, ¿verdad? Creo que esta es la vida... Creo que esta es mi vida ahora Wacha, don't tell me I'm just a tear, we'll see Ah, bueno, que te digo Ah, sí, sí, tú también Confía en ti Vamos, no te preocupes, conseguiremos más amigos No serás la única rueda Este cara necesita más ruedas Vamos a acabar con Matrela de 16, güey ¿Ves? Ese comentario acaba directo en la edad Ahorita, mira, mira, vas a ver, güey Ahorita que nos vamos Putazo, güey Sí, ahí está Vas a ver, vas a ver, cabrón Vas a ver en casa, cabrón Ah, es cierto, es que lo es cantante, ¿verdad? Hidden Base, güey Me da cura porque la base secreta literalmente es el estudio de grabación de estos cabrones Pero en el sótano, güey No es el sótano, güey, es como el piso 23 Un sótano... Sí, aparecemos en las páginas amarillas Hay un gran espectacular afuera del edificio Fantasinándonos Sí, ves Dice, esto no es la base secreta Sí, base sería... ¿No crees que es más importante entrenar a las dos personas capaces de derrotar al enemigo que destruyera el mundo? ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo ella? ¿Entrenar a más personas? ¿Y fue café? ¿Y fue café? Ah... Hablando de café Ya, ya... Prólogo Re-Encarna se termina Re-Encarna así yo... Oh, 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 oh... Capítulo 1, una estrella nace Creo que todos los... Hay un montón de capítulos son los que se llaman así Ah, sí Ah, mira, Kira, Re-Encornich Y como sabemos que ella es la que pone en la feria ¡Ja, mira! ¡A la madre! Pinches alcohólico Sí, es un desmadre Ya sé por qué la base secreta nadie entra ahí ¿Cuándo fue la última vez que entró el de... El de limpieza? ¿LIMPIEZA? Somos japoneses clásicos muchos, o sea, cada quien se hace cargo de su propia área Mira, ves, como esta parte es la mía, yo siempre tengo mis botellas de sakalama Bueno, es una oficina ¿Alguna vez has escuchado al Defortuna Entertainment? No ¿Has escuchado hablar de Sony Music Entertainment? Güey, no mames, es como que alguna vez has escuchado Pues me están en el letrero cuando entramos aquí ¿Has escuchado hablar de Sony Music Entertainment? Es más, no está... ¡Está el letrero atrás de ella! ¡Acabas de pasar por la puerta! Y la puerta tiene el pinche lobo Por las mañanas, es una compañía productora Por la noche, hacemos investigaciones paranormales Tú sabes, como todo web en un anime romano Tú sabes, como todo web en un anime romano Y dice, pues eso es lo que te preocupa Sí Me callé porque sabía Sí Me callé porque sabía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A huevo que no está aquí! ¡Porque vino alguien muy molesta! ¡Es sábado! ¡No hay nadie! Pinche domingo en la noche Bueno, técnicamente no Porque está en mi escuela después de los exámenes ¿Fueves? Ah, déjeme Tengo que salvar al mundo El miércoles, pero tengo Examen de matemáticas ¿Qué se va a hacer? Y empiezas a hacer Ecuaciones con los enemigos Ok, si el enemigo tiene 250 de HP Y tengo que aplicarle La charronera Ah, buena Buena ley de tercios Nunca falle La ley de confiable Wow, ese tipo Realmente se ha traumado con Kiri Y ha de ser como una minor idol No creo que sea tan importante No, pues tenía una espectacular En Shibuya, el video ¿Era de ella? Sí, es big deal Pero de todos modos Como de De hecho, esta versión del juego La de Nintendo Switch Tiene una canción más Una Sí, ya miraste, de verdad Ya miraste mi fucking tormento El pinche El closet de Tiki El closet de Tiki Vive en el closet No preguntes ¿Quieres venir a mi closet? No Ah, cierto Tenemos que conseguir Ah, food it is Ah, mira Aquí es donde también Consigues Ah, y subes También muy También muy Me hagan mi tensa y esa madre Ah, pero este compra ¿Ocupa suerte? Macho mocha, güey Macho mocha, güey ¿Macho mocha qué es eso? Ey, ¿dónde conseguiste 10 mil yenes? ¿10 mil yenes? Sí, güey ¿Son 100 bolas? ¿Son 100 bolas, güey? Sí, pero... ¿Tienes 18 años? ¿Cuándo tenías tus 100 bolas? ¿Cuándo tenías 18... Ah... No ¿Qué es eso? Aún no, tenemos que ver qué es esto ¿En qué es donde pones todos los archivos? Todos los trofés que vamos a ganar cada nivel, supongo Sí, a los trofés Sí Ah, bastante bien Ah, sí, raro Realmente no es Sí, aquí es donde pongo mis archivos Ah, mire Ah, mira Ah, puedes ver los videos Aquí voy a... Voy a sorrear, güey Ahí es donde algún día yo me vas a... ¡Oh, sí puedo sorrear! ¡Wow! No están en nada organizados Deben digitalizarse ¿Digitalización es una jugadora? No sé, pero... Acuérdame a futuro, realmente conviene A futuro sí Pinche hidrácil, güey Ah, sí Este Este es el Aurel Este sí es la puerta de que... Oh, mira, güey Bienvenidos al multiverso Y vamos a ver como 50 copias del mismo Ike Y ninguno es tuyo, güey Y no te sale ninguno Y no te sale ninguno Aunque el banner ya está como en 10% de look Para que te salga un 5 estrellas Y no sale Pero, párgame Dios O... Eh... Me metí a Fire Emblem Heroes A la de... A lo de... ¿Cómo se llama? A lo de... Este juego Sí, lo de... Lo de... ¿Cómo se llama? Toki Mirror Sessions Y yo quería Tsubasa Así que nada más estaba viendo azules Hubo un... Y estaba acumulando todavía Para poder sacar un drago de 5 estrellas Ajá Y me salió un... Un invocation Sin ninguna orbe azul Y nada más había rojo Y transparente Y dije, bueno Mientras nada más doqué el 5 estrellas Aquí ¡Pum! Me salió la... La targa fea, güey Kiria, güey Me salió Kiria y yo de... ¡Aaah! Y para ser honestos, güey Te voy a decir algo ¿Qué? Esa... Esa... Tsubasa está rotísima, güey Está estúpidamente rota en el juego Sí, sí, güey Se muere... Se muere de un flechazo de cualquiera Defensas, nada Pero, ok Si está formalizado tú con... Con... ¿Cuántos... ¿Cuántos bonos de ataque y de speed puede conseguir un mono? ¿Asa simple? El máximo que puede conseguir un mono solo Sin... Sin ayuda de nadie más Es más 6, más 6, ataque speed Ok Tsubasa puede conseguir más 15, más 15 Oh, qué triste Por sus voces Y eso sin contar los voces que le pueden dar sus aliados ¿Qué dices? ¿Tiki? Güey, dice Oni-chan Marco Ya, vamos Tranquilo Y aquí sí lo tradujeron bien Cuando dijeron Oni-chan Dice Big Brother Usualmente en los subtítulos ponen el nombre de la persona Yo sí, es verdad Pues de hecho aquí vamos a tener la conversación incómoda Y qué bueno que yo estoy bajo el control ¿Estás viva? Es un término muy divertido ¿Quién está? ¿Quién está a tu lado izquierdo? Atrás de ti Mirándote feo Porque estás... Mirándote entre comillas porque parece que tiene una venda en la cabeza Es Tuvi Puede mirar a través de ella ¿Qué es eso que está atrás de ti? ¿Qué es eso que está atrás de ti? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está atrás de ti? Déjame ir a presentar Eh, ¿cómo vas a ir a presentarlos? La Uta Lloyd Es solamente una cuartada Si quieres una mía Es una santa Pero como ya se murió El estado de usar hace miles de años Eh, el estado de no se murió Es como, eh... Manloops Está dentro de los todos No ¿Qué? Sí ¿Onié-chan te... ¿Yónja de ne? No Gracias por respetar mis Gracias por mandarte la chingada Gracias por respetar mis Pues ya, ya lo habría visto Ahí quedó tu límite Ahí quedó tu respeto Y lo que me caga es que es la piki de Shadow Dragon No la de Awakening Si hubiera sido la de Awakening Paro Ok, no hay peso La de Shadow Dragon Fuck Es la de 10 años Y no la de 200 De hecho la de Awakening Tiene como 10 mil años Sí Y luego más porque Como es descendiente El dragón divino Vive aún más Que los dragones regulares Ok, está atrapada en su lugar No está unida a un... A un Mirage Master Entonces no puedes leer de aquí No, y nada más se escucha ¡Taz! Se le supone la puerta Ah, de hecho es una de las personas Es la única persona Que hubiera conocido los dos De hecho sí, ¿verdad? En lore de juego Pero hubiera sido la mayor No, no, no Y de hecho Algo que al parecer Todavía pasa Awakening Bantu sigue vivo Ah, sí Bantu Bantu Cuando lo encuentras En Shadow Dragon Tiene como 100 mil años Lo miras Como un anciano Y es un dragón Es inmortal ¿Quién sabe cuánto vivan los dragones? No te preocupes por mí Hermanito Pero estoy aquí Encontramos a Chromio Kaer Sí, me imagino que Tiki va a ser El último personaje Que se va a unir a Tupati porque encontramos la forma de sacarla del clóser Y va a ser un daño estúpido Sí, me imagino Sí, hay imágenes donde lo utilizas adentro del Bueno, aparece en un screenshot adentro del ¿Cómo se llama? Idol Sphere La idol Sphere ¿Y qué la puedo usar? Eh, supongo que ella es su propio Pero va a ser como un personaje rotísimo del Sí, hace como el super personaje Porque, en fin Eh, bueno, el cap secreto Güey, si fuera el cap secreto Es la palabra Güey, todos Él y yo somos Onision Pero subas, es subas Tú no Tú no Tú eres muy básica Tú eres muy... Eres medio genérica Así que no, gracias You're a simper You're a simper ¿Cómo se llama? Sabes que tienes performa, ¿verdad? Ah, entonces, ok Verdad que dijo Qué bonitos colores Ah, es una alma humana Es una alma humana, Abraham Supongo Esto es Darksus Ahora Ok, unimos la performa de las personas Con los Mirage para hacer Unity Y despertó un nuevo poder Ah, aquí es donde haces la espada de bronce Sí, ya me acordé Ahora sí, es súper triste Sí Mira, esta Falcion No sirve Son picadientes Para ser honestos La Falcion con la que pesa Cormen Awakening Cormen Awakening es lo mismo que una de unos Sí La más la uso porque era de que Ah, es una espada que no se rompe Me la han pasado de generación a generación Aunque no se rompe Es una espada que no se rompe Es la única razón Bienvenido al paraíso del florecer Del palacio del florecimiento Aquí es donde se encuentran todas las pregladas Las niveles Que listos hoy Junté las dos palabras Sí, literalmente es así Aquí es donde desbloqueas el level cap de tu performa Para conseguir más habilidades Más poder De hecho, los dos ya están capeados, ¿no? Nada más que Cromker Sí Mira, te ocupas andar haciendo todo eso Y te das cuenta Tengo la Falcion Que es mejor, aparentemente De hecho, ¿sú ves cuánto? ¿Diez de ataque, güey? Sí Bastante Se ve bien Se ve bonita hasta eso, ¿eh? Sí ¿Quieres esta? Sí Eso sí les voy a poner El diseño no está nada básico Como en el Faramil en regular Que de hecho Apen hasta Awakening Es cuando ponían el modelo De la espada Que se pareciera Al del spray Y ya los demás Era de que literalmente Era un spray que nunca cambió Excepto los lords Cuando los lords equipaban Su arma legendaria Se cambió el modelo Entonces es la herrera Sí Está bonita Está chido Queda mejor Sí Queda mejor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo de arma? Que es una espada muy El estocante Exacto De hecho Nos ofende que Haya empezado con la Falcion Y no como Rapper El Rapper Siempre es como El item del lords más básico Con el que empiezan todos Excepto si eres un lords Que no usas espadas Empty way ¿Y escuchaste el sonidito? Ya El crumblasta Caeda No Caeda le falta Iron Fier No, está muy bonito Ah, mira Puedo hacerlo desde aquí Iron Spirit Ah, ya Ya están en Iron Spirit Ahí es Nada más el único Que tenía era Falcion Y creo que porque Ocupaban tener material Promocional Y por así lo pusieron Falcion Creo que era simplemente Para el tutorial día Ah, no Nos vemos cuando Te ocupe de regreso ¿Qué edad le calculas A esa tiki? ¿Me creerías que te puedo decir? ¿De verdad? ¿O de...? ¿Me creerías que te puedo decir De que Marce encontró a tiki Cuando tenías 5.000 años? ¿En serio? Sí Está triste la cosa ¿Pero cuánto le pondrías A esa tiki Si la vieras ¿En la edad de este...? ¿En la edad humano? Unos 10 Unos 10 o 11 Sí, unos 10 años No pasa de 12 años Pinche Japón Pinche Japón ¡Vámonos! ¡No me digas atrás! 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 ¡Sótanos! ¡Alejate! Tentación Ok, vamos a ver con la señora Por fin Vamos a recibir nuestra... ¿Cómo era? Nuestra pistola Y nuestra identificación de policía La placa La placa, güey La placa y la pistola De hecho, no jugaste Persona 3, ¿verdad? No, nada más En Persona 3 eran pistolas, güey Para sacar a la persona Y estaba interesante porque Si no eres compatible con eso Te morías Te disparabas Ah, entonces Más estandos Más estandos, güey Estandos Entonces estandos Eres tan mala ¿Por qué no me dijiste De la compañía productora antes? Está ocupada Tranquilízate No quería sobrecargar tu... Sobrecargar tu... Creo que la parte donde... Ah, sí, tu mundo no es real Aquí está el verdadero mundo La idolastra Creo que eso... Eso... Sí, era bastante pesado, ¿no? ¿Una elección? ¿Una elección de qué? No confíen en mí Oh, espera, o sea que son templates, güey Las idols son falsas ¿Desde siempre? Sí, ya sé Es más, te la pongo Si hay tantos templates Acabo de poner 48 templates, güey Acabo de poner 48 templates, güey Voy a quejar de las idols todo el día Porque de eso se te tal vez Como un desmadre Bueno, ¿qué pasa con los ataques de mirage? No sabemos dónde va a pasar Nada más ahí Presta atención al WhatsApp ¿Y yo qué? ¿No vas a dar clase de canto? Y tú, Suki Sí, tú también Ya Ultrahalo Ultrahal ¿Halo? ¿Soktón? ¿Soktón? Por lo menos, en la lucha de la canción y la danza ¿Y tú también? ¿No? Me imagino que es aquí de Ja, ja, tonta Tú también Oh, shit Pero tú lo haces para pelear más duro Tú lo haces para pegar más duro Ella puede ser linda Ella porque jala feo Sí, pero ella es mi perra, exportable Ok, entre más Entre mejor que no seas más duro pegas A ver, van a ser como los miniojuegos de No More Heroes En donde ocupo andar haciendo juegos de ritmo Para conseguir experiencia Sí, no lo sé Está bien, está bien 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 Que profundo se puso Abraham, tú sabes de mitología grega, ¿cierto? Bueno, sí, ese es cierto punto El hecho de las obras de trato comenzaron con un acto religioso hacia los meses Ah Ah, mira Ah, mira Ah, mira Que bueno eres Abraham, la reña Sí Ocupamos el doyme Ocupamos el doyme Ocupamos el doyme Ocupamos el doyme a menos De hecho, este gameplay es completamente diferente Es para ver tanto yo yo, la neta Sí, de hecho Este morro acaba de jugar, este Persona 5 Persona 5 Y yo terminé saliendo de ver yo-yos, wey Ya está un poquito más digerible, wey Porque la neta hay bien Después de haber venido de Japón, wey Ya, 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 ya ¿Cómo se llama? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya estamos muy involucrados en esta madre ¿Qué? Que eso se llama Para que no tengas un calcio, su vez Que no tengas un calcio, un calcio Lo siento Qué bueno es el que nos dice No tengo un calcio No tengo que ser con el regalo Que no tengo que ser con el regalo No tengo que ser con el regalo No tengo que ser con el regalo ¿Cómo se llama? Bueno, Persona 4 No, es que 5 es en Tokio, así que sí Supongo que es Persona 5 ¿El 4 dónde es? En un pueblito a las afueras de... Ah, Moriocho Mori, 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 Mori Moriocho Radio ¿Vamos a Shibuya? Se supone que sí Ah, los cerróteros de la dictadura Ahí es donde estamos De hecho, ¿sí reconocen el edificio? Sí, es la... Es el deodoro Es donde se muere que se armó, güey Es donde Otto come el polvo, güey Está curada, es literalmente Tokio